Preparándose con las palmas, señores, los aplausos tienen que salir de todo el enlaculado, señor González Mayor en su conjunto, fueran de esta manera. Buenas tardes mis amigos, es un punto enorme para nosotros compartir esta linda fiesta chamabetea contra todos ustedes, 64 años cumpliendo las señoras de Brasil con el chamabete. Fuerte el aplauso para ella y este tema, otro homo lo jugó a mi lugar. Yo tengo un presentimiento, pero me estás engañando, a veces te veo triste y hasta te encuentro llorando. Yo solo quiero saber, si ya me estás olvidando, si hay otro amor en tu vida, ¿por qué me estás ocultando? Tal vez yo fui el culpable, mi amor, por no saber comprender el cariño que me daba y hoy te tengo que perder. Me dijiste que a tu vida, con lo tristeza y dolor, con el alma dolorida, te deseo lo dejó. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Yo tengo un resentimiento que no me estás engañando A veces te veo triste y hasta te encuentro llorando Yo solo quiero saber si ya me estás olvidando Si hay otro amor en tu vida, ¿por qué me estás ocultando? Tal vez yo fui el culpable de amor Por no saber comprender el cariño que me da Y hoy te tengo que dar Me dijiste que tu vida de mí Solo tristeza es dolor Porque es tan maloglorida Que eres el suelo lo mejor La García seguido en la fiesta mis amigos De Carlitos de Lula A los amigos de Resistencia 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 ¡A los amigos de Resistencia!